¡Abra la puerta, caballero! Anuncian capturas por corrupción a exfuncionarios. La madrugada de este martes 13, el fiscal general Rodolfo Delgado lanzó orden de captura para exfuncionarios del periodo de Sánchez Serén, proceso presentado por irregularidades en la ejecución de Citrán. Entre los diversos implicados se señala Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, y el exviceministro de Transporte Nelson García, quienes se encuentran prófugos de la justicia, mientras que Miguel Ángel Castaneda, empresario Cipagos y Trams, y Edwin Flores, exdirector general de Tránsito del BMT, ya se encuentran en manos de la justicia. El señor Edwin Flores, quien en su momento fungió como director general de Tránsito del viceministro de Transporte, respecto de dicha persona, se ha logrado acreditar la existencia del delito de actos arbitrarios, esto en relación a una resolución que él emitió en el año 2015, por medio del cual, sin contar con las facultades legales para realizarlo, otorgó de facto una concesión a favor de una empresa particular. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Miguel Castaneda obtuvo beneficio cuando a su empresa se le permitió llevar a cabo el proyecto de Citrán, mientras Nelson Flores concedió de forma irregular el plan, sin el permiso de la Asamblea Legislativa. Ambos incumplieron los requerimientos legales necesarios. La Fiscalía logró evidenciar con suficientes pruebas los delitos por los que se les acusa a los exfuncionarios. Gerson Martínez, por incumplimiento de deberes, extorsión agravada se le atribuyó a Nelson García y Miguel Castaneda, mientras que a Edwin Flores se le acusa de actos arbitrarios. Bueno, como parte de una investigación, se ha determinado que dentro de este proyecto, pues tuvieron participación gran cantidad de sociedades, así como gran cantidad de personas, y el objetivo de estos registros es justamente poder robustecer los elementos con los que actualmente se cuentan. Según el fiscal de la Unidad de Corrupción, esta investigación inició con un aviso presentado por el actual Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el 11 de junio del año 2020. Durante la intervención de esta mañana, se realizaron 20 allanamientos en distintos puntos del país.